El diálogo se le ofreció desde el primer día, los puentes y los caminos de diálogo se ofrecieron desde el primer día y han habido grandes proyectos que han quedado ahí y que no se han dado por falta de diálogo y hemos construido los que son sumamente necesarios, como fue el caso de Eurobonos y otros más, más que todo en tema económico, que hemos sido solidarios con el país y con la economía del país para cumplirle a final de cuentas a la ciudadanía, pero el diálogo, la ofensa constante, eso no va a cambiar, por más que nos hagan, no, 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 porque es parte de su, vamos a ver, en el momento en que él cambia su estilo, baja su popularidad, porque la gente le aplaude, su sector le aplaude que nos trate mal y eso él no lo puede soltar porque ese es un nicho duro, ¿verdad? Y doña Pilar también es su, o sea, el día que ellos cambien su estilo, baja su popularidad. Costa Rica sí algo ha tenido para lograr a los niveles de éxito y de desarrollo que hemos tenido, a pesar de que intentan borrar de que Costa Rica es un país que tiene tasas muy exitosas en salud, en educación, en seguridad, en pobreza, entre otras. Pero también en desigualdad, diputado. Y que ha empezado, pero que ha empezado a crecer en los últimos años, pero cuando tuvo sus mejores épocas fue por diálogo, eso es lo que quería referirme. ¿Verdad? Al diálogo. Y yo creo que la forma de volver a eso es con diálogo. Ahora, la desigualdad... ¿Habrá camino de retorno? ¿Habrá? Me pregunto yo, en una sociedad tan polarizada... Yo creo que en el próximo gobierno, sea quien sea, yo creo que eso... Sea quien sea, el próximo gobernante... Es que el personaje que está ahorita en Zapote creo que es muy particular y creo que en el próximo gobierno, sea cual sea la fuerza política que esté, creo que va a haber posibilidades de diálogo. Aunque sea la continuación de este... Es que creo que... No puedo hablar de este partido porque no es un partido, de este movimiento. Bueno, es que es una corriente, exactamente. ¿Esta corriente? Por eso, pero es que, bueno, precisamente por ahí es donde anda el tema. Esto es una persona con... Es un grupo de personas que tienen una forma de ver las cosas y de hacer las cosas y que no precisamente son una organización política o una ideología. Por tres razones.